El huracán Hillary se ha fortalecido rápidamente, convirtiéndose en un poderoso huracán de categoría 4 en el Pacífico Oriental. Se espera que se dirija hacia áreas muy secas de los Estados Unidos, lo que podría resultar en inundaciones repentinas que representen una amenaza para la vida en el sur de California, el oeste de Arizona, Nevada y el suroeste de Utah. Según el Centro Nacional de Huracanes, se proyecta que el núcleo del huracán Hillary esté muy cerca de la parte central de Baja California el sábado por la tarde y se mueva tierra adentro sobre el sur de California el domingo por la noche. Se anticipa que se producirán vientos y lluvias intensas incluso antes de que el centro del huracán llegue a estas áreas. La lluvia comenzará a moverse hacia el sur de California desde el sábado por la tarde, pero se espera que sea más intensa desde el domingo por la noche hasta el lunes en la mañana. La expectativa es que Hillary arroje más lluvia de lo habitual, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. Si Hillary toca tierra en California como una tormenta tropical, sería la primera de este tipo en casi 84 años, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.